Gabriel Soto confiesa que Marta Julia fue muy importante en su vida. Definitivamente el galán de telenovelas deja huella. Ahora es su ex quien ha vuelto a confesar que el actor ha sido su gran amor. Ya en el pasado la actriz lo había declarado sin problema. Fue muy linda en su momento como dices y yo siempre que lo veo feliz voy a ser la más feliz. Mientras él esté feliz con quien sea que esté, con como sea que sea su vida, mientras él sea feliz pues yo feliz en la vida lo voy a apoyar todo. Marta Julia de 46 años y el actual novio de Irina Baeva vivieron un bonito romance antes de que Gabriel se casara con la madre de sus hijas. Su forma de ser cariñosa y especial dejó huella en la mexicana. Yo creo que todos tenemos esa personita que siempre nos llevamos en el corazón y para mí él siempre lo fue. El programa Suelta la Sopa ha compartido estas hermosas declaraciones de Marta Julia e incluso ha ido tras la huella de Gabriel para preguntarle cómo se siente al saber que es el amor de la vida de alguien. No, pues qué linda su parte y bueno siempre se guardan gratos recuerdos de parejas importantes en la vida de cada persona. Caballeroso y siempre con sentido del humor, el histrión contestó con las buenas formas que le caracterizan. Siempre hay gratos recuerdos de parejas importantes en la vida de cada persona, explica el galán. Y aunque reconoció que es lindo escuchar esos comentarios, lo cierto es que fue hace muchos años, aseguró. Ahora vive centrado en su carrera. Este fin de semana estrena Homofobia y por supuesto en su chica Irina, para quien solo tiene ojos. Pero mira, te repito que estrenamos Homofobia el siguiente fin de semana, no voy a hablar más porque ya sé que todo lo cambian y lo tergiversan y van a hacer chisme, 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 chisme. Es bonito pero fue hace muchos años. Marta Julia señaló que desde que acabaron su tórrido romance nunca más pensaron en volver, expresando que si no se dio, por algo ha de haber sido. Asimismo, precisó que el papá de Alexa y Elisa se encuentre en una relación en la que se le ve feliz y la respeta. Pues si no se dieron las cosas es porque la vida no fue así. Creo que son etapas en la vida donde hay relaciones tan hermosas y de repente pues terminan por ciertas cosas y ni modo, ¿no? Así es la vida, son ciclos de vida, unos se cierran, otros se abren y así nos pasó. No puedo decir más, él está feliz con una relación la cual hay que respetar y me da mucho gusto que esté contento y que lo encuentre. Gracias por ver el video.